Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí, está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí, ahora levanta tus manos Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Nosotros palmas alabemos al Señor en esta noche Él está aquí para salar, para liberarnos Está aquí, está aquí, aleluya, mi Señor, está aquí Está aquí, está aquí, aleluya, mi Señor, está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Aleluya, mi Señor, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Yo alabaré Yo alabaré, yo alabaré, aleluya, mi Señor, yo alabaré Yo alabaré, aleluya, mi Señor, yo alabaré Ahora yo alabaré, ahora yo alabaré, yo alabaré, aleluya, mi Señor, yo alabaré Adoraré, adoraré, aleluya, mi Señor, lo adoraré Con licuadaré, aleluya, mi Señor, yo alabaré, aleluya, mi Señor, lo adoraré Con licuadaré, aleluya, mi Señor, lo adoraré, aleluya, mi Señor, lo adoraré Está aquí, está aquí, aleluya, mi Señor, está aquí Está aquí, está aquí, aleluya, mi Señor, está aquí Lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya, mi Señor, lo siento en mí Yo alabaré, yo alabaré Aleluya mi Señor, yo alabaré Yo alabaré, yo alabaré Aleluya mi Señor, yo alabaré Yo adoraré, yo adoraré Aleluya mi Señor, yo adoraré Yo adoraré, yo adoraré Aleluya mi Señor, yo alabaré Cojualel, cojualel Cojualel, cojualel Aleluya mi Señor, yo alabaré Te sientes solo en tu caminar con el Señor Solo yo pide Te sientes solo en tu caminar con el Señor Aleluya mi Señor, está aquí Está aquí Está aquí Aleluya mi Señor, está aquí Te sientes solo en tu caminar con el Señor